Hola, ¿cómo están? Aquí estoy yo, muy contenta, feliz de poder estar frente a las cámaras con ustedes. Tal vez no se recuerden de mi cara, de mi imagen, porque han pasado 50 años. Música libre 50 años ya, increíble, un poquito más. Pero les tengo un regalo, y ese regalo es a través de Free Music 7080. El regalo va a ser el doblaje de Soleil Soleil, el tema que yo hacía en esos años. Con mucho cariño, se los dedico a todos ustedes. Just a little bit lonely Just a little bit sad I was feeling so empty Until you came back Until you came back Until you came Oh, Soleil 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 Just a little bit closer Soleil Soleil Can you live by my side? Can we get it together? Blazin' in the sand Blazin' in the sand Blazin' in the sand Blazin' in the sand Blazin' in the... Oh, Soleil 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video